Hola, bienvenidos a One Stocks, el podcast de We Are Not Zombies. Yo soy su host Ramiro y hoy estamos súper, súper felices de tener en el estudio a esta humana, nacida en Chihuahua, esta activista imparable, financiera, viajera, divulgadora, luchadora, fundadora, Valentina Treviño. ¿Qué onda, Vale? ¿Cómo estás? Hola, Ramiro. Muy bien. Muy contenta de estar aquí con ustedes, de que me hayan hecho esta invitación. Qué gusto, qué gusto que estés con nosotros. Cuéntame, para los que nos están escuchando, entremos de lleno. Bueno, tú eres, ¿cuál es la palabra correcta llamarle? Sobreviviente eres, ¿cómo se le llama? Sí, generalmente se le llama sobreviviente de síndrome de Guillain-Barré, que es la enfermedad que me dio a mí. A veces se escucha medio agresivo, no, el sobreviviente. Realmente no es una enfermedad tan mortal. Voy a decir tan mortal porque sí puede pasar, ¿no?, que alguien fallezca. Pero realmente, pues sí, el término sobreviviente, no sé por qué se lo pusieron. Suena fuerte. Sí, suena fuerte. En Estados Unidos también es survivor. 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 Sí, yeah. Entonces, se oye interesante adoptar el survivor o sobreviviente. Platícame del síndrome. El síndrome, mira, el síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad adquirida. Mucha gente me pregunta que si es genético, que si es hereditario o demás. Realmente se adquiere y cualquier persona le puede dar. ¿Por qué a unas personas les da y a otras no? Eso sí, todavía no lo sabemos. Y es autoinmune. Entonces, autoinmune es cuando el cuerpo se ataca a sí mismo. Y se adquiere, primero se adquiere por enfermedades gastrointestinales o respiratorias. Entonces, estamos hablando de una gripa, una influenza, el coronavirus, porque el coronavirus es respiratorio. Y gastrointestinal, cualquier bicho o bacteria que te dé una infección en el estómago, te puede ocasionar un Guillain-Barré. Y lo que pasa es que el cuerpo se confunde y empieza a atacarse a sí mismo. Y en específico ataca a la mielina del sistema nervioso periférico. La mielina es lo que cubre a nuestros nervios. Entonces, te platicaba hace rato, es como cuando tú ves un cable, el plastiquito que está alrededor de los cables, esa es la mielina. Entonces, cuando ese plastiquito se pierde, que es lo que hace el Guillain-Barré, pues obviamente el cable se puede romper o ya no conduce tan bien. Y cuando pasa eso con los nervios del cuerpo, empezamos a paralizarnos. O sea, cuando son los nervios de los músculos, empieza a haber una debilidad que se transforma en parálisis. Y cuando son los órganos, pues bueno, puedes tener falla de ese órgano en específico que haya sido atacado. O incluso la piel, la piel también es sistema nervioso periférico. Entonces, dicen algunos pacientes que una caricia, un cariñito, lo sienten como si tuvieran la piel quemada y hace cuenta que les tocaste a carne viva. Entonces, básicamente, eso es lo que es el Guillain-Barré, eso es lo que ataca y eso es lo que pasa. Ahora, este parálisis o este ataque a los nervios es súper rápido. Haz de cuenta que, por ejemplo, yo de la noche a la mañana, mis papás en la noche dicen que estaba normal y en la mañana ya no movía nada más que los ojos. Y hay otras personas que en cuestión de días máximo, yo creo que una semana o diez días y ya estás de estar completamente normal a estar en una cama en terapia intensiva sin poder mover una sola parte del cuerpo, sin poder respirar, sin poder deglutir. Incluso, pues, también no puedes controlar tus esfínteres, ¿no? Entonces, sí, sí está medio violento, por eso nos dicen sobrevivientes. Ahorita que dices de cómo fue esa noche, esa cuestión de horas, vámonos más a detalle, ¿cómo fue para ti en tu caso? Yo, la verdad, no me acuerdo porque a mí me dio a los seis meses de edad. Entonces, lo que yo platico, pues, es lo que me contaron mis papás. Era un bebé ya medio adelantada porque a los seis meses ya gateaba. Entonces, dice mi mamá que, pues, yo ya gateaba, ya andaba por todos lados y solo dice que ese día estuve como floja, como que no quise gatear tanto. Y en la noche me llevó a acostar como cualquier noche y en la mañana se le hacía raro que no lloraba. Entonces, pues, dijo, ya durmió. Me dice, siempre fuiste flojita porque a mí me gusta levantarme tarde. Pero me dice, ese día ya era abuso. O sea, me dice, no llorabas y no llorabas. O sea, o no hacías ruido, ¿no? Para ir a ver de que ya se despertó. Entonces, fue al cuarto y en la cuna cuando como que, pues, no. Y me hablaba y no reaccionaba y no reaccionaba. Ya se asustó. Me mueve, no me muevo. Entonces, me carga y dice que hace cuenta como un trapo. O sea, que a la hora que me agarra así de la cuna, pues, me fui así, ¿no? Porque ya no movía nada. Entonces, ahí pega el grito, llega mi papá. Y, pues, mi papá también dice, me encuentro tu mamá contigo en los brazos y así. O sea, brazos, piernas y cabeza como muerto. Y se dan cuenta que no estaba muerta porque creo que fue mi papá el que vio que lo volteé a ver. Entonces, ya como que me vuelven a acostar y ven. Y sí los seguía con la vista. Entonces, ahí lo que hicieron fue vámonos al hospital. Entonces, corrieron al hospital y como que no sabían ahí mucho en el hospital de Chihuahua qué era. Y el pediatra les dijo, les dijo, ¿saben qué? No sé qué es, pero me suena a Guillén Barré. O sea, por todo lo que tiene. Pero no le da a bebés, no le da a niños. Entonces, estaría rarísimo. Yo les recomiendo que se vayan a Estados Unidos. Porque dijo, aquí en Chihuahua hay un pulmotor. O sea, lo que ahora vendría siendo el respirador que ponen para el COVID. Había uno para todo el estado. Entonces, les dijo, mejor váyanse a Estados Unidos. Porque si le pasa aquí y luego alguien más necesita el respirador, la van a tener que desconectar a ella para conectar a alguien más. Entonces, eso hicieron, ¿no? Se arrancaron al paso y en el paso también al principio como que no tenían ni idea. Mejor los neurólogos hablaron a la Mayo Clinic de Rochester como de ayúdennos porque no sabemos qué es. Y ya me hicieron los estudios. Los estudios para diagnosticar un Guillén Barré son igual para un bebé que para un adulto. Y es una punción lumbar. Te sacan líquido de la columna. Y estudios de conducción nerviosa. Uno de ellos, el más conocido, se llama electromiografía. Que es para ver qué tan bien están conduciendo sus nervios. Con esos dos ya te pueden diagnosticar. Entonces, ahí ya fue como me diagnosticaron. Es Guillén Barré. Pero nunca en la vida lo habíamos visto en bebés. No tenemos ni idea qué hacer. Entonces, ahí prácticamente le dijeron a mis papás, pues, ¿sabes qué? La vamos a dejar y a ver qué pasa. O sea, y lo más probable es que se va a morir. O sea, mi mamá dice que se acuerda cuando el doctor le dijo, She's going to die. Y que ella le dijo, She's going to die, madres. ¿Cómo? O sea, este, entonces, mis papás creo que nunca se creyeron el diagnóstico de los doctores. O sea, bueno, sí el diagnóstico, pero no el, lo fatídico, ¿no? De, se va a morir y demás. Y así estuve, como que en el hospital, pues, en la camilla, cunero, no sé ni qué pongan en los hospitales para niños de seis meses. Y empecé a moverme. O sea, dice mi mamá que un día empecé a mover el pie. Entonces, ya de ahí fue como, pues, se está recuperando. Y el doctor, no, son sus, es su imaginación, señora. O sea, ya está loca, ¿no, mi mamá? Entonces, lo hizo entrar al cuarto y esconderse, porque cuando el doctor entraba me dejaba de mover. Entonces, lo escondió atrás de una cortina como de otro paciente. No sé cómo le hizo, lo escondió. Y entonces, ya el doctor se asomó y me empecé a mover otra vez. Entonces, le dijo, it's a miracle. Y ya empecé a recuperarme, empecé a mover poco a poco más partes del cuerpo. Creo duré tres o cuatro meses en el hospital. Y ya de ahí salimos y fue, she's never going to walk. Entonces, mi mamá le dijo así como, sí, ya me sé sus diagnósticos incorrectos. Era como, sí. Entonces, me empezaron a llevar a terapia. O sea, lo que hay que hacer después de que recibiste, bueno, después de que te diagnostican, si te dan el tratamiento, que a mí no me lo dieron porque no sabían qué hacer con un bebé. Y a partir de ahí sigue terapia. O sea, hay que hacer terapia para recuperarse. Entonces, ya me llevan mis papás a terapia. Empiezo con aparatos ortopédicos hasta la cintura. Y poco a poco empecé a caminar. Y pues, aquí estamos 36 años después. Salud por eso. Salud. Oye, ¿qué edad tenías cuando te pusieron los aparatos? Luego, luego. O sea, como a los que sería 10 meses, un año. Al año ya caminaba yo sola con los aparatos. Como un robocop, ¿no? Pues, porque imagínate desde los pies hasta abajo de las axilas. Y ahí mi mamá me llevó con el doctor para demostrarle que sí caminaba. Bien hecho. Sí. Nomás para decirle así como, vea, otra vez se equivocó. Y, pues, claro que le dijo, oiga, no está bien que usted le diga eso a los papás de los bebés. Porque si el bebé todavía no tiene esa fuerza de voluntad, se la imprimen los papás. Y si el papá se cree el diagnóstico, pues ya no hay manera que salga adelante el niño, ¿no? Entonces, pues sí, ya poco a poco al año empecé con los aparatos hasta acá y fueron bajando. Ahorita, por ejemplo, utilizo aparatos que es solo para mantener el pie arriba. Entonces, cubren, o sea, están en el pie y se agarran de los chamorros, se hace cuenta. Tus papás suenan poderosos, ¿no? Fuertes. Pues sí, sí, están interesantes. ¿Qué hacían? Mi papá, bueno, mi mamá ama de casa. Y luego a partir de ahí, pues, se dedicó, tengo dos hermanos más grandes. Entonces, ella era la que iba conmigo a los doctores, a las terapias. O sea, luego teníamos que ir mucho a otros lugares. O sea, por ejemplo, en Cuernavaca había un terapeuta, en Torreón había otro. Los aparatos me los hacían, creo que aquí. Entonces, andaba mi mamá de arriba para abajo. Y ahí recibimos mucho apoyo de mi abuela y de tías que, pues, iban a echarle la mano a mi mamá cuando se tenía que ir a otro lado porque, tío, tengo dos hermanos grandes, Jorge y Bárbara. Me llevan tres y seis años. Y luego, cuando yo tenía dos años, nace mi hermano Luis Enrique. O sea, todavía seguía yo con aparatos hasta acá y todavía en terapias y demás. Y nace Luis Enrique con síndrome de Down. Entonces, ahí, pues, también fue bastante fuerte porque ya, pues, no decir niños con problemas, pero sí, éramos dos niños con problemas físicos que había que atender. Entonces, pues, bueno, yo creo que sí, mis papás son como héroes, ¿no? Héroes nacionales. No sé, pero sí, yo creo que no fue nada fácil. Y también luego a mi hermanito al año, también le dio Guillén Barré. A Luis Enrique. A Luis Enrique. Entonces, pues, era el Down más el Guillén Barré. También se paralizó. No le dio tan fuerte. Lo sacaron mucho más rápido. Ya ni siquiera lo tuvieron que llevar a Estados Unidos. Pero igual no le dieron el tratamiento porque para esos años todavía no se sabía si el tratamiento le hacía daño a bebés. Entonces, él también creció con una discapacidad física. O sea, él también tuvo que usar aparatos ortopédicos. Todavía ahorita utiliza aparatos ortopédicos. Y él realmente no le interesaba tanto el caminar como a mí. O sea, yo era de, claro que quiero caminar y quiero bailar y quiero irme de viaje y quiero manejar y quiero brincar del bungee. O no sé, todo quería ser yo. Y él como que no tanto. Entonces, él, por ejemplo, ahorita está con andador y para tramos largos, silla de ruedas, porque él así está más a gusto. O sea, él como que hasta le gusta la silla de ruedas. Pero sí, pues mis papás yo creo que son un ejemplo de fortaleza y de cómo se puede superar en familia y como pareja hasta lo más terrible, que es tener a dos hijos enfermos. Entonces, sí, no tengo más que admiración para mis papás. ¿Cómo fue ir creciendo a partir de lo de Luis Enrique? ¿Cómo fue tu niñez, tu juventud? O sea, realmente lo hemos platicado mis hermanos y yo y bastante normal. O sea, como que entre la familia entera, porque mi abuela iba, mi tía Ana, la hermana de mi mamá iba. Tengo una tía abuela que se llama Elvira, que también iba. Es porque mi familia es de Torreón. Entonces, digo, iban pues porque se iban a Chihuahua. Entonces, ahí como que entre todos, pues ayudaban. Entonces, si mi mamá andaba en terapias conmigo y con Luis Enrique, estaba mi abuela y mi papá con Jorge y Bárbara. O si se tenían que partir, pues mi papá con Luis, mi mamá conmigo y las tías con Jorge y Bárbara. Pero realmente nunca nos sentimos ninguno. O sea, bueno, obviamente yo no porque yo tenía mucha atención y mi hermano también. Pero mis hermanos grandes dicen que tampoco lo sufrieron así como de hay falta de atención y no nos pelaban porque siempre había alguien ahí. Entonces, creo que con la unión familiar, pues puedes lograr que hasta los niños ni cuenta se den que realmente mi mamá de repente no estaba tres meses, ¿no? Cuando tenía siete años, nos venimos a la Ciudad de México porque me hicieron una cirugía en la cadera. Y estuvimos como seis meses aquí. O sea, y realmente no ver a tu mamá seis meses o cinco meses, pues es bastante tiempo. Pero como que lograron, no sé, hacer ahí una mancuerna entre toda la familia para que todos nos sintiéramos siempre queridos y acompañados. Oye, ahorita que dices, que dices caminar, bailar, manejar y para los que nos escuchan, nos ven, cuéntanos qué haces. O sea, hoy a tus treinta y seis años. Treinta y seis. Treinta y seis años. ¿Qué haces? ¿Qué hago? Pues hago todo. La verdad es que me encanta, desde chiquita me encantaron los deportes. Entonces, como podía, pues participaba en los equipos. Me costaba trabajo, obviamente, pero pues bueno, era, buscábamos maneras. Por ejemplo, en el béisbol, pues yo bateaba y alguien corría por mí. O en el rápido, yo era la portera, que no tienes que correr tanto. También desde muy chica me gustaba el caballo, montar. Estuve en equitación y luego, ya luego era así como montar en la sierra, o sea, en el rancho o así, normal. Me encantan las motos, las cuatrimotos, porque la de dos no tengo equilibrio. Y pues todo, me encanta viajar. O sea, no me, creo que no me, no he permitido que la discapacidad me frene para hacer nada. O sea, incluso varias amigas me dicen, haces 10 veces más cosas de las que hago yo, ¿no? O sea, porque me exijo y me demuestro. A lo mejor también, no sé. Yo no monto a caballo ni ando en moto, sí, sí, sí. No sabes lo que te pierdes, está muy divertido. Hay que hacerlo. Sí. Digo, es peligroso también. He tenido mis accidentes, me quebré la pierna en el caballo, en la moto tuve. También hay varios accidentitos fuertes, pero al final, pues bien. O sea, nunca me ha pasado nada grave. Bueno, la quebrada del caballo, más o menos grave. Un mes de yeso y luego ya me quitaron el yeso y me volví a subir al caballo. Pero sí, creo que de lo que decíamos ahorita, mis papás me educaron como una persona muy independiente. De tú puedes, si te caes, levántate. O sea, si yo me caía, mi mamá no salía corriendo a recogerme. Era como, a ver, mi reina, párate. O sea, y creo que lo hizo muy bien porque al final de cuentas los papás no van a estar ahí siempre para levantarnos. Entonces, desde chiquita fue como que yo tenía que luchar mis batallas y si te caíste, levántate. Y pues bueno, eso creo que al final sí me hizo muy independiente. Luego dicen mis papás de más, porque pues a los 18 años me salí de la casa, me fui a estudiar a Europa. Mil cosas que mis papás dicen, creo que te hicimos independiente de más. Les hubiera gustado que fuera más hogareña y que me hubiera quedado ahí en la casa. Pero pues bueno, al final de cuentas creo que saben que lo hicieron muy bien. Y el carácter que yo tengo y ese empuje por sí puedo, ¿no? Y si alguien me decía, no puedes hacer esto, con más ganas te demostraba. Ah, claro que sí puedo. Claro que hay cosas que no, ¿verdad? Que sí no pude hacer, pero bueno, el intento se hizo. Entonces, que nadie te diga que no puedes hacer nada hasta que no demuestres tú mismo si es cierto que puedes o no puedes. Entonces, creo que a muchas personas con, iba a decir con discapacidad, pero voy a decir a muchas personas en general, tengas discapacidad o no. Les dicen, no puedes hacer esto y se la creen. Creo que no tienes las capacidades para estudiar esa carrera. Creo que no tienes las capacidades para hacer esto o eso, para cumplir tus sueños y tus metas. Y mucha gente se la cree. Entonces, creo que en eso sí hay que ser guerreros y llevarle la contra a la gente y decir, no, sí puedo, ¿no? O al menos intentarlo. Y si ya lo intentas y te das cuenta que no puedes, pues bueno, pero no quedarte con las ganas de hacer las cosas o de lograr algo que quieres lograr. La discapacidad a veces es emocional también. Viene de otros lugares, como uno lo piensa cuando escuchas esa palabra, ¿no? Sí, de hecho, no me acuerdo, pues ya se está empezando a acuñar ese tema de discapacidad emocional para la gente que, pues sí, o sea, emocionalmente no puedes, ¿no? O sea, por X o Y motivo hacer algo que pudieras hacer. Yo creo que todos tenemos la capacidad de lograr lo que sea, o sea, lo que te imagines, pero el chiste es creérnosla e intentarlo. ¿Hay algo ahorita que tú te estás queriendo demostrar? ¿Algo en lo que estás trabajando? Ahorita, ¿qué sería? Pues yo creo que la fundación, no hemos hablado de eso, pero empecé una fundación que se llama Fundación Síndrome de Guillén Barre México. Y fue justo para apoyar a las personas en México con esta enfermedad, apoyar a nuevos pacientes y a sobrevivientes que se quedaron atorados que luego ni siquiera saben qué les pasó. Porque como enfermedad rara, que hay gente que me dice, ¿sí se dice así? Yo, pues sí. Hay gente que le quiere decir enfermedades de baja prevalencia, pero realmente se dice enfermedad rara. Como discapacidad que dicen, no, hay que decir personas con capacidades diferentes. A mí no me molesta decir discapacidad o persona con capacidad diferente, me da igual. Entonces, como enfermedad rara, en México mucha gente ni siquiera sabe lo que les pasó. O sea, me diagnosticaron con Guillén Barre y yo solo sé que me quedé en silla de ruedas. Cuando no debería de ser. O sea, si te dan el tratamiento, si recibes terapias y demás, la gente se recupera como si no les hubiera pasado nada. O sea, realmente mi caso es un caso muy fuerte y muy con un ataque y con un daño que se quedó en mis piernas y en mis nervios muy fuerte. Pero no pasa eso comúnmente. En general, hasta el 80% de la gente se recupera. O les quedan secuelas como cansancio de que sí, pues es que antes yo corría maratones y ahora ya no puedo porque mis nervios ya no son los mismos. Bueno, pero caminas y como quiera todavía aguantas correr un kilómetro, ya no corres cinco, o corres cinco, ya no corres diez. Pero sí, entonces empiezo con la fundación. ¿Cuándo empecé con la fundación? En agosto del 2017. Y fue cuando me vine a vivir a la Ciudad de México, porque yo soy de Chihuahua. Entonces, me vine para acá porque aquí es donde hay más pacientes, hay más gente. Y luego, aparte, aquí está el centro político, ¿no? O sea, si tú quieres pelear por los derechos de la gente con Guillén Barreo o discapacidad o con cualquier enfermedad, pues aquí está el Senado, aquí está la Cámara de Diputados. Entonces, fue cuando me vine a vivir acá y esa es mi meta, el seguir creciendo, el seguir avanzando, el poder ayudar cada vez a más personas. Creo que ese es el reto que tengo ahorita porque con varios temas que han pasado con la economía mexicana, pues se han visto muy golpeados los donativos. Entonces, obviamente empieza a caer la economía y luego coronavirus no ha ayudado mucho que digamos. Entonces, sí, ahorita es como el reto de mantener, o sea, que la fundación no quiebre y mantenerla. Porque en verdad no sabes la cantidad de fundaciones que conozco que ya quebraron, ¿no? Y negocios, ¿no? Este, ni siquiera asociaciones civiles nada más. Creo que ha sido un año súper complicado. Y en el tema del Guillén Barreo, más complicado aún porque, como comentaba, el coronavirus es una enfermedad que puede desencadenar Guillén Barreo. O sea, es una de las enfermedades que puede generar esa confusión en el cuerpo para que venga un Guillén Barreo. Entonces, han aumentado muchísimo los casos. O sea, si antes nos escribía una persona a diario, ahora de repente nos escriben tres o cuatro por día. Y muchas nos dicen, es que tuve COVID y ahora tengo Guillén Barreo. Entonces, sí, ha sido un tema súper complicado porque hay más casos, hay más pacientes y hay menos dinero y hay menos apoyo. Y luego, aparte, ahora pues ya no está el contacto físico one on one. Entonces, antes, por ejemplo, se podía pedirle a otro sobreviviente. Tenemos voluntarios que son sobrevivientes de Guillén Barreo. Oye, visita a este nuevo paciente en el hospital. O incluso yo he ido a visitar pacientes al hospital y ahora ya no se puede hacer eso. Entonces, es por teléfono o videollamada. Sí se ha complicado bastante, pero pues bueno, ese es el nuevo reto. Como en algún momento fue subirme al caballo o jugar básquetbol, pues ahora es mantener a flote y crecer la fundación. ¿Y cómo va eso ahorita? Un año después o un año dentro de la pandemia, ¿cómo va? Ahí vamos. O sea, nos hemos mantenido y ahorita estamos buscando ampliar los horizontes como a donativos en el extranjero. Entonces, estamos capacitándonos para pedir donativos en Estados Unidos y pues seguirle buscando como se pueda. Y estamos justo armando que todo lo que antes se hacía en físico y los eventos en persona, hacerlo virtual. O sea, por ejemplo, hacíamos unos paneles informativos con médicos. Entonces, queremos ver la plataforma adecuada para hacerlo por Facebook Live. O, por ejemplo, reuniones de pacientes. Entonces, ver si se puede hacer un Zoom o ver cómo podemos para que no se pierda todas esas actividades que se hacían y hacerlo ahora en virtual. Pues creo que ya el mundo cambió y hay que cambiar junto con el mundo. ¿Las terapias deben ser complicadas de pronto de esa manera? De hecho, también uno de los proyectos es ese, juntar un grupo de terapeutas o médicos en rehabilitación y hacer videos de terapias. Entonces, tener varios videos de cómo rehabilitas, no sé, la pierna, el torso, la mano, diferentes partes del cuerpo, ir haciendo las terapias y subirlas en un canal de YouTube que tenemos. Y entonces ya le podemos pasar al paciente y que su familia se los haga en casa. Porque ese ha sido un gran reto, que los centros de rehabilitación cerraron, muchos. Entonces, no es lo ideal que te haga la terapia alguien que no es profesional, pero cuando no hay de otra, pues ni modo, ¿no? Claro. Sí se puede hacer el material justo, ¿no? Para capacitar a las personas. Exacto. Y que se ha explicado como para que los familiares puedan darle la terapia al paciente. Entonces, ese es otro de los proyectos que traemos en puerta y, de hecho, uno de los proyectos para el que vamos a pedir el dinero, para quien lo done, poder generar esos videos. En esta parte de las donaciones, ¿trabajas con iniciativa privada, empresas? ¿Cómo funciona ahorita? O sea, ¿alguien los escucha y dice, oye, yo quiero apoyar? Realmente, la mayoría de los donativos es persona física y persona moral. Nunca hemos recibido ni un centavo de gobierno. Las empresas, pues tenemos donataria autorizada, que la donataria autorizada significa que la asociación puede dar recibos, que la empresa puede deducir. Entonces, a cualquier empresa que quiera donar, le sirve porque recibo deducible. Hay otros beneficios, no te mencionamos como donador en la página web, te damos tu reconocimiento, etc. Y como persona física también, o sea, porque puedes donar desde 100 pesos hasta lo que quieras, 20 mil, no sé. Y como persona física, por ejemplo, pues nos puedes buscar en redes o así, o incluso en nuestra página web está la parte de donar y puedes donar con cualquier tarjeta, con PayPal, tenemos el convenio con PayPal y PayPal acepta todo. Entonces, realmente es sencillo ayudar y donar económicamente. Y por otro lado también está el, dona tu talento o dona tu actividad. Yo le digo dona tu talento porque creo que todos tenemos un talento, como decíamos ahorita. El que no, el que crea que no tiene talentos es un discapacitado emocional. Entonces, si alguien me dice, oye, pues yo soy diseñador, ah, pues puedes ayudarnos con, no sé, algo de Facebook. O yo soy chef, ah, pues porque no hacemos un taller de cocina y lo vendemos. O no sé, o sea, me explico. Cualquier cosa es este, sirve, ¿no? Soy florista, ah, pues vamos a hacer un taller floral y lo vendemos. O soy, no sé. Entonces, realmente creo que maneras de apoyar, hay miles y lo que falta es la intención de querer ayudar. Me encanta eso. Salud por eso. Salud. Vamos a regresar un poquito con, ahorita que dijiste enfermedad rara. Es tan rara que incluso en tu caso, en tu familia hubo dos casos, ¿no? Eso es más raro todavía. O sea, el que en mi familia fuéramos dos es rarísimo. Realmente la enfermedad tiene una prevalencia de uno a cinco personas en cien mil. Una enfermedad es considerada rara cuando le da, o sea, cuando es, una persona en diez mil para arriba ya es raro. Una persona en diez mil para abajo es como una enfermedad común. Entonces, este es uno de uno a cinco en cien mil. Entonces, sí es bastante raro. Esos datos vienen de Estados Unidos. En México realmente no hay información, no hay estudios, no hay nada en México para poder saber si en México se respetan esos números. Pero bueno, en teoría así es. Y, por ejemplo, lo de nosotros, lo mío sola, si no lo hubiera dado tampoco Luis Enrique, es rarísimo porque generalmente no le da bebés. Y luego generalmente no le da a dos personas de la misma familia. Y a dos bebés en la misma familia creo que somos los únicos en el mundo. Al menos la Fundación Internacional no conoce otro caso de dos bebés en una misma familia. Entonces, pues sí, dentro de lo raro todavía nosotros fuimos los más raros de lo raro. Tiene que haber algo ahí, ¿no? A lo mejor es un don. Pues no sé, un don para sobresalir. Para compartir, incluso para compartir esto, ¿no? O sea, te escucho y siento que esto resuena con quien sea que nos esté escuchando, ¿sabes? O sea, incluso usando este término de la cuestión emocional, creo que todos pasamos, incluso ahorita en tiempos pandémicos, estamos pasando por un luto constante o estamos perdiendo algo todo el tiempo. Entonces, estamos pasando por una cuestión ahí psicosomática, mental, comunitaria, que a veces creo que no estamos platicando, no estamos siendo conscientes y creo que escucharte es un gran motivante, ¿no? Es justamente una voz que es como si yo estuviera hablando en el espejo y es justamente lo que quiero escuchar de vuelta. Muchas gracias por eso. Ay, qué padre, no, pues gracias. Sí, la verdad, creo que mi misión en esta vida sí fue venir a compartir, venir a, no sé, hay quien dice es que es como un ejemplo de vida, de si se puede, de no te des por vencido. Y yo creo que sí, o sea, pues sí, sí creo que esa puede ser mi misión aquí, el compartir mi historia, la historia de mi familia y que se sepa que se puede salir adelante hasta de lo más difícil, como quedarte paralizado y no poderte mover, o por ejemplo, tener dos hijos enfermos y sacarlos adelante y que la familia siga unida y que no hubo divorcio y que no hubo, este, o mis hermanos, ¿no? De tener dos hermanos que recibieron mucha atención pero no resentirlo. Creo que dentro de la familia hay mucho aprendizaje por donde lo veas. O sea, por mí, por Luis Enrique, por mis hermanos, por mis papás, por las tías y abuelos que dejaban su casa en Torreón para ir a ayudarnos. Entonces, sí, definitivamente creo que sí, vine a este mundo a compartir mi historia y espero que a la gente que la escuche, pues sí, los haga animarse o darse cuenta que realmente las limitaciones las tenemos en la cabeza y no en el cuerpo, ¿no? Platícame, platícame más de la fundación. ¿Tuviste, como decías, un momento en el que no había atención, información, nada en México sobre el síndrome y conectaste en Estados Unidos? Platícame un poquito más de todo este momento. Sí, ahí realmente empezó porque yo no encontraba bien la información de que era Guillén Barré. Entonces, encontré a la Fundación Internacional y había... ¿En este momento qué edad tenías? Tenía 24... Bien, 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 bien. Pero sí fue hace como 10 años. Súper. No, 10 años tenía 26, 20 y algo. Sí, sí, por ahí. Y fui, encontré que iban a tener un simposio en Fort Worth, Texas. Entonces, nos fuimos mi papá y yo al simposio y ahí, haz de cuenta que el Disneylandia del Guillén Barré, porque nunca había conocido a nadie más que mi hermano y a mí que le hubiera dado Guillén Barré. Nunca en toda mi vida. Entonces, como que la familia y los amigos y así te entienden y te quieren comprender, pero realmente hasta que no lo vives en carne propia, no sabes lo que es una parálisis o no sabes lo que es no poder caminar bien o no correr o no. Entonces, llegamos y para mí fue lo máximo, ¿no? Todo el mundo, ¡ay, sí, yo también! Y se me duermen los pies. A mí también se me duermen. Y se me cae el pie cuando estoy cansada. A mí también. Entonces, como que estuvo muy, muy... pues, alentador y como que me sentí comprendida. Estuvo muy padre. Y ahí me dijeron, oye, nos busca muchísima gente de México y no tenemos a nadie que hable español. Entonces, me animo yo ahí a ser representante de la fundación. No sé, ellos le dicen liaison, como contacto de la fundación en México. Y empiezo a recibir a todas las personas que buscaban en México del Guillén Barré con historias del terror. O sea, de oye, es que el doctor me está diciendo que es una enfermedad mortal. Y yo, ¿cómo? O sea, pídele a ese doctor la licencia, porque a mí se me hace que no estudio medicina, ¿no? O sea, daban diagnósticos muy equivocados, no querían dar los tratamientos correctos, trataban a la gente con cortisona. El tratamiento correcto es... Solo hay dos, inmunoglobulina o plasmaféresis. Inmunoglobulina intravenosa que te conectan con un suerito y te la van poniendo durante cinco días. Es como si fuera quimio, se cuenta. Y la plasmaféresis se parece a una diálisis. Te sacan la sangre y la limpian con un medicamento que se llama albumina y te la vuelven a meter. Entonces, son los únicos dos tratamientos que hay. Y me encuentro a gente que la están tratando con esteroides, con cortisona, dando diagnósticos de muerte cuando no... Cosas terribles. Entonces, y aparte de la falta de apoyo económico, o de repente poder donar un andador, una silla, ruedas, un bastón. Ahí es donde me empieza la hormiguita de hacer una fundación. Y como que empecé a tratar de hacerla en Chihuahua, pero hay pocos casos allá. Entonces, no tenía mucho caso empezar la fundación desde Chihuahua. Y me vengo a la Ciudad de México. Entonces, me vengo a la Ciudad de México en el 2017 y empiezo a ver cómo, qué tengo que hacer y cómo le hago y bla, bla, bla. Y la verdad es que salió súper rápido. O sea, luego un notario en Chihuahua me dijo, yo te hago lacta gratis. Saqué una campaña de crowdfunding con Inixar y de ahí salieron un poquito más de 200 mil pesos, que fue para el arranque. O sea, pues, para empezar y pagar la inscripción de la fundación y hacer la página web y como que empezar a todo lo que necesita y conlleva hacer una asociación civil. Y de ahí ya empezamos a apoyar a pacientes. Ahora, ¿cuál es la diferencia de nosotros con la Fundación Internacional? La Fundación Internacional casi todo el dinero lo utiliza para investigar y para informar. Prácticamente esa es la función. Entonces, yo digo, qué padre, porque lo más caro es investigar y yo ya no tengo que hacer eso. Ellos me pasan la información. O sea, la información que yo entrego viene de la Fundación Internacional y son los que más han estudiado el Guillem-Barré hasta ahorita en el mundo. Entonces, de ahí agarro su información y lo que nosotros hacemos principalmente también es informar. O sea, que el paciente esté enterado de qué pasa con el Guillem-Barré. En primera te tienen que hacer punción lumbar y electromiografía o estudios de conducción nerviosa para diagnosticarte. Si ya te diagnosticaron, solo hay dos tratamientos y que no te pongan ninguna otra cosa. O sea, inmunoglobulina y plasmaféresis. Y de ahí, para recuperar todo el movimiento que perdiste, terapia. Porque algunos los dan de alta en el hospital con la idea de que la inmunoglobulina ya los curó y que mágicamente van a empezar a moverse otra vez. Y no es así. O sea, es un daño nervioso súper fuerte que para recuperarlo hay que estar moviendo, 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 moviendo para que otra vez se reactiven todos esos músculos o partes del cuerpo que dejaste de mover. O sea, es desde aprende a controlar tus esfínteres otra vez, aprende a respirar otra vez, aprende a tragar otra vez. Ya cuando aprendiste las cosas básicas de supervivencia, pues entonces, órale, ya vámonos a que muevas las piernas, a que muevas los brazos. Entonces, al final viene lo que se llama terapia ocupacional. La terapia ocupacional es para que puedas hacer cosas básicas como agarrar el tenedor y comer, abrocharte los botones. O sea, porque una cosa es, ok, ya estoy moviendo otra vez hacia el brazo, pero hacer los movimientos finos de escribir, de abrocharte un botón, las cintas. Entonces, sí, realmente se te va. Depende de qué tan fuerte te pegó el Guillemarrey, qué tan rápido te lo trataron, pues pueden ser de seis meses a un año o más años de terapia diaria para sacar adelante un paciente. Entonces, principalmente hacemos eso. Que toda la gente sepa, primero, lo que le tienen que exigir a su seguro, ¿no? Y al médico tratante. Que no se vayan porque, ah, sí, necesito la cama vacía porque lo que sea. No, 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 no. A ver, a mí me dijeron que es así y así y así. Y hasta que mi hijo, mi esposo o esposa o hermano o hermana, lo que sea, no esté mínimo ya respirando solo, yo no lo voy a sacar de aquí al hospital. Entonces, principalmente es eso. Por otro lado, sí hacemos también, cuando recibimos donativos de sillas de ruedas, bastones, andadores, cosas así, se los hacemos llegar a los pacientes. Tuvimos un donativo, por ejemplo, de una como tina enorme que pones en la cama y ahí puedes bañar al paciente cuando no se mueve todavía. Entonces, hacemos llegar los donativos que recibimos a los pacientes. Por otro lado, también trabajamos en el sector médico. O sea, que hicimos un simposio en el año 2018 que fue en el Senado, en el Auditorio Octavio Paz del Senado. Y ese simposio fue para médicos. Entonces, yo me traje a especialistas de la Fundación Internacional. Vino uno de, se llama David Kornblatt, que esta se cuenta como la eminencia del Guillain Barré. Y él está en, en, en este, en Baltimore. Y venía un científico que está estudiando por qué le está dando a Guillain Barré a gente después del piquete de Zika, que creo que eso me faltó decir. El piquete de los mosquitos como el Zika también te puede desarrollar un Guillain Barré. Ella vino de Rotterdam. O sea, lo hicimos muy bien en el Senado y eso fue para médicos. Entonces, también trabajamos en el sector de informar a los doctores, al médico de primer contacto, al que ya es neurólogo, pero oye, qué avances hay en los temas de Guillain Barré. Y otra cosa muy importante que hacemos es difundir y dar a conocer la enfermedad como a todo el mundo, que es parte de que ustedes me hubieran invitado aquí al podcast, es parte de eso. En estaciones de radio, en la tele, entrevistas del periódico o incluso a gente que me dice, oye, yo soy influencer y me gustaría que mis seguidores sepan lo que es el Guillain Barré. Órale, también. Esa es una parte de donar el talento, ¿no? O sea, yo tengo este podcast, yo tengo 100 mil seguidores, yo tengo, vamos a dar a conocer la enfermedad a todo el mundo. Entonces, principalmente eso es lo que hacemos. También podemos conseguir el tratamiento más económico. El tratamiento es carísimo. Necesitas, por ejemplo, un paciente de 80 kilos necesita 32 frascos de inmunoglobulina. Cada frasco cuesta como 10 mil pesos. Estamos hablando de 320 mil pesos. Entonces, muchas veces el hospital dice, no lo tengo. O sea, si estás en el IMSS o el ISTE, que sí deberían de cubrir Guillain Barré, sabes que no lo tengo, consíguelo tú. Y el que era seguro popular, que ahora es Insabi, ese sí de a tiro no lo cubre. Entonces, pues, tristemente los pacientes más vulnerables y que no tienen para pagar eso son los que no están cubiertos por el gobierno para el tratamiento. Entonces, nosotros hemos llegado a conseguir hasta en 70% de descuento el medicamento. Hablamos con los distribuidores y sí, creo que el mejor precio que llegué a conseguir en un frasco fueron 3 mil pesos. A veces 3 mil 500, a veces 4 mil. No siempre es lo mismo. O sea, ahí como que es un, ¿qué me puedes conseguir ahorita? Ándale, aunque se vaya a caducar en tres meses, el paciente lo necesita mañana. Entonces, esa es otra de las cosas que hacemos. Y antes de pandemia le pagábamos terapias a los pacientes en el Hospital Juárez, pero el centro de rehabilitación del Hospital Juárez cerró en pandemia. Entonces, pues, eso ya no lo hacemos. Y en general es eso. Pero si te fijas, nuestros pilares más fuertes son informar. Informar al paciente, al sobreviviente, a la familia, al médico, al público en general. Este, chistosamente, de repente, el diagnóstico lo hace de que una vez lo hizo una directora de la escuela y otra vez una maestra. Y es que yo escuché una entrevista y hablaban sobre el Guillén Barré y a mí se me hace que mi alumnito eso es lo que tiene. Y luego, efectivamente, era, ¿no? Entonces, esto de hablar y de dar a conocer la enfermedad sirve mucho porque a veces el que diagnostica es el vecino, la maestra, o sea, ni siquiera los médicos. ¿Cuáles son los indicadores? O sea, entonces, de pronto te da y ni cuenta te das, ¿no? O sea, mucha banda no se entera. O sea, ¿qué son esos, no sé, factores que ocurren que te indican que puede ser un caso? Pues la parálisis. O sea, es que creo que… Es que si te da parálisis, ¿por qué no saber qué eso te está dando? Lo que pasa es que ahí sí, por eso te tiene que ver un neurólogo. O sea, si te llega un paciente y te dice, me empecé a paralizar hoy en la mañana y para ahorita ya no muevo la cintura para abajo. Entonces, hay que ver a un neurólogo y entonces ya el neurólogo llega y te pregunta. Un neurólogo sí te lo va a diagnosticar de fuerzas. Los errores son en el médico de primer contacto, en el médico general o en el internista o el emergenciólogo porque a mucha gente, o sea, te va a parecer de que, ¿cómo pueden decir eso? Pero es un diagnóstico muy común. Es psicológico. O sea, imagínate que tú llegues sin mover las piernas y te regresan a tu casa. Es que es psicológico, no tienes nada. Y eso pasa aquí y pasa en Europa y en Estados Unidos y en España. O sea, que yo platico con mis amigos los neurólogos y me dicen, no entiendo cómo alguien puede diagnosticar que se te está paralizando todo el cuerpo psicológico, de la noche a la mañana, pues no tiene sentido, ¿no? Realmente una parálisis tan rápida como esta es Guillain-Barré. O sea, habría poco probabilidad de que sea otra cosa. Si tuviste un caso en el que te tardaste una semana y la parálisis fue un poco más lenta, a lo mejor ahí sí lo pueden llegar a pensar que es otra cosa. Pero si no realmente es, y yo creo que para cualquier persona se te está paralizando el cuerpo y vas a urgencias, pide un neurólogo. O sea, que le llamen a un neurólogo. No te quedes con el diagnóstico del internista ni de nadie porque tiene que ser fallo neurológico que de la nada de repente te estés paralizando, ¿no? Que aquí hay un factor importante con el síndrome, que es el pronto diagnóstico, ¿no? O sea, eso es un factor como fundamental. Es súper importante el pronto diagnóstico y el pronto tratamiento. Porque si pasa más de un mes de que te enfermaste a que te pongan el tratamiento, o sea, inmunoglobulina o plasmaféresis, ya no funciona tanto. Y si ya pasaron dos o tres meses, ya no tiene ni caso ponerlo. Entonces, entre antes te pongan el tratamiento y se empiece la terapia, más rápido y mejor va a ser la recuperación de ese paciente. Entonces, también aquí te encuentras con casos de los hospitales públicos, perdón, iba a decir privados, los hospitales públicos, donde les dice el neurólogo, creo que tienes Guillén Barré, ven en un mes. ¿Cómo? O sea, ¿cómo que ven en un mes? O sea, en un mes esa persona ya se paralizó, ya hasta se murió. Porque si tiene daño de que no pueda respirar, pues se va a morir, ¿no? Entonces, o ya los diagnostican. Sí, sí tienes Guillén Barré, pero empezamos con la inmunoglobulina en tres semanas. Pues no, señor, o sea, es mañana. Me diagnosticaste hoy, empieza mañana. No tenemos. Bueno, vamos a conseguirla, pero cosas muy... Es que el tema con el sistema de salud público en México es un desastre. Y no nada más para el Guillén Barré. Yo creo que si viene aquí y te platica alguien de cáncer o de hemofilia o de lo que sea, te van a contar historias del terror como las que te cuento yo. O sea, te dan cita para quién sabe cuándo. Y luego puede ser que tengas Guillén Barré, pero los estudios para diagnosticártelos te los hago en dos, tres semanas. Pues las enfermedades tienen un protocolo. Y si tú dudas que es un Guillén Barré, el protocolo es te hago los estudios mañana y te empiezo a dar el tratamiento pasado mañana. No en dos semanas cita para hacerte los estudios y luego en tres el tratamiento, porque ahí ya no tiene ni caso, ¿no? Y era lo que te comentaba de que el Guillén Barré está siendo una enfermedad que causa parálisis, digo, que causa discapacidad en México y eso puede ser prevenido. O sea, realmente nadie debería de quedar con una discapacidad del Guillén Barré. Si fuiste a tiempo al doctor y si el doctor te lo diagnosticó y te trataron a tiempo y te dieron la terapia adecuada y a tiempo, no tiene por qué haber una discapacidad mayor. O sea, pudieras quedarte, digo, con secuelas de cansancio, de hay gente que dice que sienten como cosquillitas o que se te duerme el pie. Órale, pero eso no es me quedé en silla de ruedas, ¿no? Entonces, es un tema medio fuerte el problema del diagnóstico oportuno, como me decías ahorita. Oye, quiero que me platiques ahorita que estabas con todo esto de la fundación y lo que mencionaste hace rato de pelear por los derechos, ¿cómo es ya ese tema ya en el Senado? ¿Cómo lo vas llevando? O sea, ¿cómo va avanzando toda esa conversación? Pues mira, he estado ya en el 2020 casi, ¿no? Y en el 2021 tampoco, pero he estado varias veces en años anteriores tanto en la Cámara de Diputados Federal como en la Cámara de Senadores. Lo que se logró, en cuanto al Guillén Barré, no se ha logrado nada todavía, pero, por ejemplo, a principios del año 2020, se logró con una senadora que es como que la que agarró la batuta de discapacidad. Y fuimos varias asociaciones de discapacidad y como que cada quien presentó su tema, su caso, el... Hay un hashtag para las personas con discapacidad que es nada de nosotros sin nosotros. O sea, que no estén tomando las decisiones referentes al Guillén Barré, las personas que... digo, al Guillén Barré, la discapacidad, las personas que no tienen discapacidad. O sea, están los senadores y los diputados y los políticos decidiendo qué hacer y no tienen ni idea, ¿no? Entonces fue como, a ver, pregúntenos. O sea, porque luego sales a la calle y... Yo sí cumplo con las reglas porque puse una rampa y la rampa está así. Dicen, no, compadre, esa rampa no cumple con las reglas porque no la puedo subir. Es más, si la trato de subir, me voy a voltear, ¿no? O sea, si vas en silla de ruedas, vas a voltear. Yo tengo un carrito eléctrico. Me ha pasado, me he volteado por tratar de subir una rampa que no tiene la pendiente correcta. Entonces, me encanta a mí ese del nada de nosotros sin nosotros. Y justo lo que hizo esta senadora fue incluir a todo. O sea, estaba gente de, por ejemplo, síndrome de Down, de parálisis cerebral, de problemas auditivos, de problemas de vista, de enfermedades raras como yo, gente que está en silla de ruedas. Yo creo que estábamos representados una gran cantidad de situaciones de discapacidad. Y se hizo una propuesta de hacer el Instituto Nacional de Discapacidad y, aparte, cambiar ciertas partes de las leyes y de las reglas que no están correctas, que ya no aplican. Entonces, fuimos, propusimos, se hizo como todo el papeleo para presentar esto y se aprobó. O sea, porque incluso fuimos a la votación y en la votación se aprobó. Y de ahí pasa a como un consejo interno que ya lo estudia otra parte de los senadores que estábamos muy contentos todos los que estábamos ahí participando y luego me dicen, no, lo que pasa es que luego se frena en los consejos. O sea, vive la victoria de la aprobaron, la mayoría, y todos aplaudimos y demás. Eso fue a principios del 2020 y ahorita todavía no pasa nada. Entonces, está atorado en que te aprueben el presupuesto. Entonces, creo que esa es otra cosa con nuestro gobierno. Le dicen que sí a todo el mundo, pero no hay dinero para hacer nada. Y ni un cuándo. O sea, oye, que necesitamos mejorarlos. Sí, 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 yo los voy a ayudar a todos. Pues sí, pero ¿cuándo y con qué dinero? Entonces, avanzamos mucho, pero sí atorado porque realmente no se ha hecho nada. Bueno, esa es la batalla, ¿no? Al final con esa gente. Sin nosotros, me encanta. Nada de nosotros sin nosotros. Salud. Oye, sí está buena, ¿eh? Ya la probé. Y creo que en eso, pues sí, porque te lo juro que ni mi familia te puede decir, o sea, tiene que ser la persona de, sabes que esta pendiente no aplica, el barandal lo pusiste acá, o no sé. Por ejemplo, andas por la ciudad aquí y hay rampas que empiezan con un escalón. O sea, un escalón a lo mejor de cuatro o cinco centímetros. Esa ya no es rampa. Es un mini escalón con una rampa, ¿no? O no sé, mil cosas. Y ni hablar de, por ejemplo, a los invidentes, porque esos ahí sí está fatal. En ningún lado hay braille, en ningún lado, este, pero pues sí, creo que es un tema, yo digo mucho, sí, estamos los que padecemos las enfermedades o los que tenemos la discapacidad o los que estamos relacionados con las asociaciones civiles peleando y luchando y diciendo y demás. Pero creo que también se tiene que generar una conciencia social. Yo creo que si todas las personas que pasaran por esa rampa voltearan y dijeran, oye, ¿qué onda con esta rampa? Si viene alguien en silla de ruedas no se va a poder subir. Y no nada más la persona que llegó en silla de ruedas lo dice, entonces a lo mejor habría un cambio. Porque no es nada más del gobierno, es también de los locales, de las empresas. O sea, muchas veces llegas a una empresa de renombre, no voy a quemar gente. O quema gente, no te preocupes por eso. No queremos quemar nada que puede ser un posible donador después. Ah, no, no, eso no, eso no. Pero ustedes saben. No, pero llegas a, no sé, restaurantes finísimos y carísimos de París, o llegas a empresas de súper renombre, bancos. O sea, a veces los cajeros, un escalón para subir al cajero. ¿Cómo? ¿Para qué pusiste ese escalón ahí? Si lo pusiste, ponle una rampa acá. No, o sea, no me digan que los bancos no tienen dinero para poner rampas en, para que la persona pueda acceder al cajero, al banco, al, este, entonces aquí no es un tema nada más del gobierno y de que el gobierno tenga que exigir. O sea, todo el mundo debe de saber que un deber ser es la inclusión y la accesibilidad. Y si yo quiero ser accesible, pues tengo que ser accesible para todos. Entonces, sí, pues sí es un tema complicado. Y creo que en México nos falta a todos, como sociedad, más empatía y más interés en lo que está viviendo la persona de al lado. O sea, yo a veces voy en el carrito, te digo que es como, hace cuenta como un carrito del súper, pero más chiquito, del que agarran los viejitos. Y luego yo voy con mi bastón, yo creo que los niños chiquitos dicen, mira una viejita acá. Este, y la gente ni siquiera se mueve. O sea, están parados todos en la rampa y yo esperando que se muevan para poder usar la rampa. O sea, ¿qué haces parado en la rampa, compadre? Párate de allá, ¿no? O los carros que se estacionan tapando justamente las rampas. Entonces, si tú ya te paraste tapando una rampa, ¿qué va a hacer la persona que la quiera usar? Se va a tener que ir por el escalón. Y si vas acompañado o si estás como yo, que sí me puedo parar y cargar el carrito, órale. Pero si va una persona en silla de ruedas solo, no lo puede hacer. Entonces, pues sí, nos falta mucho avance en ese tema como sociedad en México. Y eso, yo invito aquí a la gente, si tú te das cuenta que llegaste a un lugar y no hay rampas, dilo, aunque tú no lo necesites. Porque no estamos exentos a que el día de mañana tienes un accidente en el carro o el día de mañana te puede dar un Guillén Barré o alguna de estas enfermedades adquiridas y tú puedes entrar dentro de esa población y ese grupo vulnerable. O si no eres tú alguien que conozcas, no sé, o aunque nadie vaya a entrar de tus conocidos, como por empatía y por amor al prójimo, el exigir. Y entre más personas exijamos esto, yo creo que el cambio se va a dar más rápido. Porque no es lo mismo tres chícharos o tres personas gritando solos, oigan, pélenos, hay que cambiar las reglas, a que seamos 500 mil, ¿no? Claro. Que se requiere eso, ¿no? Justamente una conciencia social diferente. Que para eso estamos aquí, ¿no? Platicando, dándole visibilidad. Creo que eso es lo que hay que lograr, salir un poco de la zona de confort. A nosotros nos gusta decir no pensar fuera de la caja, sino romper la caja. Entonces creo que de esa manera hay que entender y ver un poquito el mundo, ¿no? Y entender en dónde estamos y saber que tú y yo estamos conectados y que justo yo debo de pensar también en eso, ¿no? Ser consciente del otro. Sí, pues digo, como lo dice el nombre, ¿no? We are not zombies. O sea, no eres un zombie que va sin importarle qué le pasa al de al lado. Claro. O sea, pues hay que actuar, hay que unirnos, hay que pedir el cambio y hay que hacer pequeñas cosas tú solo. O sea, por favor, no te pares en lugares de discapacidad. No te pares tapando una rampa. Si ves que viene alguien con bastón o en silla de ruedas, dale el paso. Son cosas bien sencillas. O sea, no necesitas ir a donar un millón de pesos a ningún lado. Empieza en tu vida a hacer los cambios y empieza a hacer la diferencia en cosas chiquitas. Y ya déjale lo grande al que pueda, ¿no? A Carlos Slim o no sé. Qué bueno que sí, creo que si muchos pensamos de una forma un poco parecida y coincidimos y conectamos en ese nivel, nosotros podríamos hacer cambios sin necesidad de que los haga Carlos Slim, ¿sabes? Claro. Sí, porque también si dices, oye, somos 120 millones de habitantes. Sí, 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 120 millones. 124 por ahí. Si de esos un millón de personas donaran un peso a 100 fundaciones diferentes, 100 fundaciones diferentes tendrían un millón de pesos. Exacto. O si todos esos se juntaran, no sé, mil personas y donan 100 pesos cada quien, le donan 100 mil pesos a una fundación. A lo que voy es que sí, no tiene que ser Carlos Slim ni un monstruo que llegue a salvar a todo el mundo. Sí, la colectividad tiene mucho, mucho poder. Mucho poder. O sea, 10 pesos de cada mexicano, pues serían 1,300 millones de pesos. Los que tú me digas, yo te creo. La verdad, aquí la financiera eres tú, entonces sí. No, a lo que voy es que no se necesita mucho. Realmente con 10 pesos puedes hacer el cambio. Claro. Con los centavos que redondeas en un súper puedes hacer el cambio. Claro. Este, y con alzar la voz y opinar de ese tipo de cosas de, oye, fui a este restaurante, me estoy sentando en este restaurante. Oye, si te has dado cuenta que no tienes rampas, ¿no? O sea, o fui a un súper y no hay sillas de ruedas o carritos. Si se han dado cuenta que si viene aquí alguien que no puede caminar, no puede entrar a tu súper. Claro. Cosas bien sencillas. Claro. Entonces. De pronto estamos como adoctrinados o muy acostumbrados a pensar que uno ejerce de pronto un voto, pones una serie de personas en el gobierno y desde ahí debe de venir el cambio sin entender que a veces uno más bien debe de votar con su estilo de vida, con las decisiones que tomas todos los días, la forma en la que actúas, la forma en la que te comportas. Y desde ahí, pues supongo contagias a otras personas y empiezas a hacer una sinergia chingona. Claro. Sí, creo que queremos dejarle la responsabilidad al de afuera. Y estamos muy acostumbrados. Ah, no, pues ese es tema del gobierno. ¿Yo qué? O ese es tema de ese restaurante por incumplido. Pero realmente no. O sea, los que están en el gobierno los votamos y por eso están ahí. Entonces hay que exigirles. Hay una asociación que se llama Femexer, es la Fundación Mexicana de Enfermedades Raras. Y nos dicen, a ver, ¿por qué no le escribes a tu diputado, a tu senador, a tu presidente si quieres? No estoy de acuerdo con esto y esto y esto y esto. O sea, creo que hay mucha gente que es muy buena para quejarse, pero luego no hace nada. Ay, es que son una bola de brutos. Órale, pero ya le escribiste a tu diputado y le dijiste que hiciera un cambio o le escribiste a tu senador. ¿Sabes quién es tu diputado o tu senador? O sea, ya desde ahí. Claro. Entonces, pues sí, los votamos y su sueldo sale de nuestros impuestos. Entonces hay que exigirles. Realmente ellos trabajan para nosotros, son nuestros empleados. Exacto. Entonces hay que exigirles. Pum, pónganse a trabajar, cabrones. Pues sí, pero si no les dices. Exacto. Entonces ellos están muy felices ahí gastándose la lana sin... Salud. Salud por eso. Oye, con todo esto, dime qué tanto la experiencia como administradora financiera, como financiera, ha venido a sumar. Pues yo creo que bastante. Sí, el saberle a los números es bueno. Saber administración y saber finanzas es como un plus, yo creo que en cualquier cosa. O sea, en cualquier nuevo emprendimiento, sea una empresa, una fundación o lo que sea. O sea, también en mi tiempo de estudiante y de trabajar antes de la fundación, pues conoces a mucha gente que luego te sirve y demás. Y, por ejemplo, pues todo lo de la fundación, las cuentas de cuánto necesito y me voy a aventar una campaña de crowdfunding para ver... Pues eso lo hice yo, ¿no? O sea, no tuve que ir con alguien que me dijera cuánto voy a gastar. O sea, solita voy a gastar tanto aquí, acá, acá, saco mi campaña de crowdfunding. ¿Cuánto necesito? Doscientos mil pesos. Entonces, pues sí, sí sirve. O de repente poder decirle al contador de, oye, algo no me cuadra en lo que me estás mandando. También en eso confiamos mucho en los contadores y un errorcito del contador y al final el contribuyente eres tú, tanto como persona física como persona moral. Entonces, el contador se lava las manos y vaya y te dejo y el SAT se va y te persigue a ti, ¿no? Entonces, sirve el estar enterado de ese tipo de temas. Y, la verdad, también aparte la pasé muy bien. Me fui a estudiar a Monterrey, ahí estudié Administración Financiera. Me fue muy bien, me gradué con honores. Pero también me la pasé bien padre. No creas que no salía de fiesta. Sí, pues es que todo es un equilibrio. No es como, o soy nerd o soy fiestero. No, soy nerd y fiestero. Exacto. Entonces, ahí también trabajé en dos empresas bastante importantes. Trabajé con Scandia, que luego cambió el nombre a Old Mutual. Y creo que ya está cambiando Scandia otra vez. Ya no sé qué desorden traen con el nombre. Es una empresa de fondos y cosas así sueca, de fondos, de inversiones. Y luego trabajé en Valué. En Valué trabajé en el área de análisis de crédito. Y, pues bueno, mucha gente conoce al mero mero de Valué porque es Carlos Bremer, que es ahora un tiburón de Shark Tank, México. Entonces, pues bueno, me tocó conocer a Carlos cuando estuve trabajando ahí. Y de ahí fue cuando ahorita te platiqué que empecé súper mal de las piernas. O sea, con mucho dolor en las rodillas, se me inflamaban las piernas. Entonces, de repente era de me levantaba y no podía del dolor y tenía que hablar de, me voy a tomar unas pastillas y deja que se me pase el dolor y llego. Entonces, la verdad, súper, súper comprensivos. Jamás me reclamaron por llegar tarde o por tener que salirme si me sentía mal o lo que sea. Y estando trabajando ahí, me operé de la rodilla. Pero, pues bueno, ya, la rodilla, órale, y entonces me empezó a doler la cadera. Y a partir de ahí ya tuve que renunciar. O sea, fue un, ¿sabes qué? Ya no puedo. O sea, y tampoco me sentía bien de llegar tarde, de a veces, de, hijo, ¿sabes qué? Hoy no puedo. Y mi jefa era, no te preocupes, ¿vale? O sea, tú las tres horas que vengas o las cinco horas que vengas, eres más productiva que quien está aquí 24, ¿no? Entonces, al final sí fue como ya físicamente y emocionalmente estaba muy desgastada de estar aguantándome el dolor y queriendo seguir. Y por ese tema de independencia, de no me quiero regresar a mi casa con mis papás. Pero bueno, al final eso fue lo que hice. Sí me regresé a Chihuahua y fue todo un proceso de buscar tratamientos alternativos, cómo quitarme el dolor de las caderas, qué hacer, demás. No se pudo con todo lo que traté y terminó en cirugía. Tengo una prótesis en la cadera izquierda y esa cirugía me llevó a como cinco o seis meses de estar incapacitada porque primero no podía ni pisar y luego después la silla de ruedas y terapias y demás. Entonces, pues ya me desvié bien. Estábamos hablando de las finanzas y yo ya terminé en que renuncié y que no sé qué. Pero bueno, no, sí, está padre porque conocí a gente muy interesante en las finanzas. Al final dejé de trabajar en eso por problemas físicos y ya en Chihuahua entré a trabajar en la empresa familiar y después ya empezó el gusanito así de quiero la fundación y ya me quiero salir de Chihuahua y ya no quiero vivir con mis papás. Y pues me vine para acá y empecé la fundación acá. Ahorita tu cadera, todo, tienes toda esta movilidad, todo lo que decías hace rato, ¿no? Pues mira, cuando me operaron, el doctor me dijo que me dejara de subir al caballo y a la moto y le dije, eso no va a pasar. Le dije, eso no va a pasar. O sea, no voy a dejar de hacer cosas que me gusta hacer. Puedo hacerlos menos, pero no así como eliminarlo por completo de mi vida. Entonces, pues sí, sigo. Qué bueno. Lo bueno es que cada vez que voy a revisión, él me dice que no entiende. Hasta en eso soy rara, ¿no? Me dice, es que no es normal que no me haces caso de nada. O sea, haces lo que se te da la gana. Y la prótesis va, es la mejor prótesis que he visto en mi vida. O sea, creo que a los cinco años la prótesis llevaba 7% de desgaste. Me dice, normalmente debería de llevar como entre el 10 y el 15 de desgaste. Y con el estilo de vida que llevas era para que ya estuviera súper desgastada. Entonces, dentro de mi rebeldía, pues hasta eso no han salido tan malas cosas. Es bueno ser rebelde. De pronto nos han enseñado, pero hay que serlo. Salud. Creo que los rebeldes luego somos los que hacemos más cambios, ¿no? Rebeldía buena. Tampoco andar ahí de destroyer. Claro. Que justo hace rato decías, tu mamá te decía, si te caes, levántate, ¿no? Y eso creo que tiene mucho que ver con ser rebelde. Ahorita, ¿qué es lo que te hace levantarte? ¿Qué es lo que te motiva a continuar, a continuar, a continuar? Creo que me motiva la vida en sí. Me encanta. O sea, me encanta un nuevo día, me encanta vivir, me encanta ver qué va a pasar. Así vaya a pasar todo el día en la cama viendo tele, o así me vaya a ir a brincar del bungee, ¿no? O sea, creo que cada día lo disfruto con lo que tenga. Sea un día súper familiar, sea un día con mi pareja, o sea un día de chambear con la fundación, o de estar con los amigos, o de estar aquí platicando contigo. Entonces, pues sí, no hay un motivo que me haga pararme todos los días. Me paro porque está bien padre vivir, ¿no? O sea, la paso bastante bien. Entonces, creo que ese ya es el motivo suficiente. Y sí hago muchas otras cosas, pero no creo que sea como que lo que me hace levantarme. Lo hago porque me gusta también. Me encanta ayudar, me encanta poner mi granito de arena en este mundo de locos en el que nos tocó vivir. Y me encanta ayudar en general, o sea, cada persona que me cuenta una historia bonita, o de lo que sea, o, ay, platiqué contigo y me animé a hacer esto, bruto. O sea, qué padre. Eso ya es como un plus del vivir, ¿no? Claro. ¿Hay algo ahorita, alguna meta que tengas? ¿Algo que quieras aprender? ¿Algo nuevo que quieras incorporar en tu vida? Ay, no sé. Yo creo que siempre hay un continuo aprendizaje. Ahorita ando incursionando que si empezar una marca de cosas para la comunidad LGBT. Digo, ya apoyo Guillén Barré, ya apoyo a los discapacitados, ahora a los LGBT. Yo tengo una pareja mujer, entonces ahorita quiero enfocarme un poquito también por ese lado, del empoderamiento de la comunidad LGBTQ. Y pues ese es un nuevo proyecto que traigo. Qué hermoso. Como una marca de cosas, playeras, con frases, con palabras, con... Que empoderen o que sea un... Ven mi playera, léela. Ya sabes que soy gay, no tengo que salir del clóset. ¿Qué dicen las playeras? ¿Cómo qué ideas? Pues no, apenas estamos viendo cómo lo vamos a hacer. Pero es un nuevo proyecto. Y sí, o sea, no sé, me encanta estar en continuo movimiento. Y mi mente no para de... ¿Y ahora qué hago? ¿Y cómo ayudo a esto? ¿Y cómo ayudo a lo otro? Y luego a veces uno quiere hacer demasiadas cosas. Pero, pues bueno, la vida también nos va diciendo cuando hay que calmarnos. Y cuando es momento de, órale, ahorita estás con toda la energía. Dale y empieza con nuevas metas o sueños. Pero sí, yo creo que eso. Realmente, la verdad, soy una persona súper familiar. Me encanta estar con mi familia. A mi hermanito lo adoro. Yo siempre digo que es mi persona favorita del mundo. O sea, que si hubiera cambiado y que no tuviera síndrome de Down, por supuesto que no, porque no hubiera sido la persona que tengo al lado de mí. Y cualquier persona que lo conoce se enamora. O sea, no hay manera... No conozco una persona que no me haya dicho, es que es lo máximo. Entonces, sí, quiero mucho a mi familia. Me gusta mucho pasar tiempo con mis amigos, viajes, mi pareja. Me encanta estar con Mar. Y pues me encanta ayudar, me encanta venir a platicar de mi vida. Todo. Creo que todo está muy padre. ¿Qué te mantiene, además de la vida y todo esto que me dices que me encanta, ¿qué sientes que te mantenga inspirado, inspirada, que tengas esta... Que forme parte de esta vitalidad y esta energía que tienes? Además del amor, evidentemente. Aparte. Creo que sí agarro mucha fortaleza e inspiración, como dije ahorita, de mi familia y ahora de mi pareja. Mar es una persona que siempre me apoya y me... Es como que padre y admiro lo que hace. Si le platico así de un nuevo paciente o de algo que pasó, por ejemplo, cuando escuché este podcast, va a decir, ¡ay, qué increíble! Entonces, agarro mucha fuerza de ahí. Y la fuerza interior que siempre ha estado ahí. O sea, creo que... O sea, esas ganas de vivir y de mejorar y de luchar y de hacer, pues siempre las he tenido ahí adentro. Y yo creo que es lo que ahí sigue, ¿no? O sea, ahí sigue hasta para proyectos nuevos. De, oye, pues si ya estás involucrada con esto, ¿para qué quieres empezar con la comunidad LGBT? Pues yo quiero, mamá. Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Sí me inspira mucho el ayudar y el hacer cambios positivos donde yo sienta que lo pueda hacer, voy a ir a meter mi cuchara. Entonces, sí, el tema de ayudar y mejorar en lo que se pueda cualquier tema también me da mucha fuerza y me inspira mucho para hacer cosas. Me encanta eso. Salud. Salud. Dime, ¿qué es para ti no ser zombi? ¿Qué es para mí no ser zombi? Pues estar vivo, ¿no? Y para mí estar vivo es estar presente, estar consciente, tú y tu alrededor. O sea, tú, tu familia, tu comunidad, tus vecinos, tu... El que no se te muera ninguna parte de tu corazón. O sea, ni la parte que te ama a ti mismo, ni la parte que ama a los demás, ni la parte que ama a la vida. O sea, siento que de repente dejamos que se nos vayan muriendo partecitas de nosotros, ¿no? O sea, hay gente que se involucra demasiado en el trabajo y se le muere la tensión que le pone a su familia o a sus amigos. O se involucran demasiado con la familia y los amigos y se les muere la parte que los inspira a trabajar y a generar. Entonces, para mí no ser zombi es estar despiertos, despiertos en todas las áreas, despiertos emocionalmente, físicamente, mentalmente y en conciencia y en unidad, lo que decías ahorita. Todos estamos conectados, todos estamos unidos. Entonces, si yo creo que no estoy conectado con los demás, ya soy un zombi, ¿no? O sea, porque si nada más vivo para mí y pienso en mí, soy un mega zombi, porque hay más afuera de mi persona y de mi mundito. Yo creo que eso es para mí. Si hubiera, si hubiera así, te escucho y me da curiosidad saber, si hubiera algo que te pudieras decir a la pequeña Valentina de unos cuantos años, a esa Valentina chiquita, luchadora, con ese espíritu, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? Creo que también le diría se vale parar o se vale de repente el esto no lo voy a hacer, ¿no? Y también creo que le diría el que todo pasa y todo se supera. O sea, incluso porque no te voy a decir que no he pasado también malos momentos, ¿no? Entonces, como es él, no te enganches, no te enganches con nada. En muchas cosas fui muy enganchada, muy… Y él, no te enganches y sé feliz y vive tu vida y todo lo que te propongas lo vas a lograr. Creo que ese sería el consejo a la pequeña Valentina. Me encanta, te agradezco muchísimo el que estés aquí, el que compartas todo esto con nosotros. De verdad, me quedo completamente inspirado. Me parece poderesísima tu presencia, tu historia. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti. Y sí, hay que seguir, hay que volver a platicar, hay que seguir creando, hay que hacer más. Hagamos esos videos, hagamos de todo, ¿sabes? Creo que hay que justo dar más visibilidad, hablar más y compartir mucho más amor. El amor que yo siento justo desde el momento que llegaste con toda tu presencia y que sé que la sienten aquí todos. Te lo agradezco muchísimo y hay que llevarlo más lejos. Ay, gracias. Es que lindo, no, pues yo puesta, te digo, yo siempre estoy puesta para todo, todo lo que sea compartir y ayudar de cualquier manera, yo siempre. Y mil gracias por invitarme y por darme el espacio de compartir un poquito de lo que me ha tocado vivir. No, muchas gracias. Salud. Salud. Gracias. Gracias, Valentina. Gracias a ti por escuchar, por ver. Gracias al crew No Zombie. No somos zombies, estamos más vivos que nunca y vamos a seguir para adelante. Gracias, Vale. Así es, a echarle ganas. Gracias. 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 Gracias.